El siempre polémico rapero convertido en diseñador Kanye West ha anunciado el lanzamiento de sus nuevas zapatillas deportivas 500 Supermoon Yellow, con una campaña en redes sociales que seguro va a dar que hablar. En las fotos tomadas por la fotógrafa Erin Russell-Linets, que también se encargó de las imágenes del lanzamiento del perfume de Kim Kardashian, se puede ver a modelos con un innegable parecido a la mujer del diseñador, Kim Kardashian. Desde el pelo rubio platino y extra liso que lucía hace unos meses a sus inconfundibles curvas, está claro que el objetivo era volver a utilizar a su musa para promocionar el lanzamiento, aunque fuera de manera indirecta y con un toque de humor. En la campaña en la que la ropa casi brilla por su ausencia para darle todo el protagonismo a las deportivas, también aparece la actriz porno Lella Starr y las gemelas Clermont, modelos e influencers que ya aparecieron como dobles de Kim en la anterior campaña de Kanye para la colección Jaycee No. 6. Suscríbete a nuestro boletín a pesar de que la presencia de estas influencers en la campaña tiene revolucionadas las redes, el mejor reclamo publicitario para la línea de moda de West sigue siendo su mujer, a la que ya es raro ver por las calles de calabazas con otra ropa que no sea la de su marido. ¡Suscríbete a nuestro canal!